¡Ya cayó! ¡Ya cayó! Ándale, hasta en moto venimos a trabajar El amigo hígado Si no van a querer agua, no ayuden con el garrafón El famoso hígado El otro, el otro El otro, el otro, el otro El otro, el otro Hey, Plasillo, prive la canoa La gente está trabajando No le tengan miedo a la cámara Cuando termina ese pegostito ahí también está seco Aquí traigo la coca para él Pero nomás se la voy a enseñar Un saludo para el amigo hígado Aquí anda trabajando Directo Acá anda un gritón enfadoso Este cuatito La atracción visual de los pescadores Y el cuate se agacha más Para que salga bien la cara ¿Ya me lo embargaron o qué? Agáchate más, tonto Agáchate más, pendejo Esto tiene pendejo El supervisor Conrad ¿Qué? Agüemos Por aquí va a pasar el distanio Ah, pero mañana Por mañana no me pones la cuenta ¿Cómo tú ya te vas? ¿Qué? Que le tocó un comisario a ver esto Que los apoye pues a ellos Sí Sí Otro tipo de las chingadas El otro hijo No, no, no Nuestros hijos, nietos Y fíjate Abriendo este canal Se está reforestando Aquí Se está llenando de árboles Abriendo este canal Entra la semillita Desde los mangles Desde los puyeques Y se reforesta todo esto No puede que sirve, sirve Sí, esta es en la sexta Para traer la retro Pero pues no le vas a dar Vida a la gente Pues también Le vas a dar vida El ingeniero Vamos a ver con luz Sume la panza Saca el pecho Sí Ahí se está viendo Ahí se está viendo La reforestación Ya Eso es parte El flujo de agua Te voy a para acá Para que vean los otros puntos Ah, exacto Entonces vamos a llegar Este es uno Sí Mira Esto va a estar El otro delantito Ok También se va a dar vida Sí 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 Tengo una salida de Guanajuato Mañana Calma No se está hablando De otro individuo De cincentro Yo lo dije Sí Que manda alguien Quiero mandar Pelario Pelario Quiero ir Está cancelado El permiso El día que el ingeniero Está cancelado Está cancelado Está cancelado Estamos bajando Los borras Y juntaron Botellas Plástico y aquí para adentro está otra laguna mira, ya está todo el atarrayero lo dejaremos por aquí en el barrio la pera se le va a poner pero también Bien. Un saludo para el Face Te tocó el baño Vamos a probarlo 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 Hace días que no sale Acá está encuevado en el monte Una película buena Llega hasta Fuston Llega hasta los cabrones Los cabrones Como ahora la mesa Aquí aquí crujientes y sabrosos pruébalos y y y y y y No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aguas conost Para que la agarre parejo. Sí, porque aquí no se llama Limo. Ah vale, pues ya me fui a checar bien la isla. La Hacienda de las Flores de Don Pedro Barunda. El Tomano de las Flores delombro de la España. El P null razia que la Galería se atrapa a esta ciudad. Aquí se atrapa la esquina de las Flores de Don Pedro Barunda. Aquí se está atrapando la amplia de las Flores de Don Pedro Barunda. El Pairas del Parque de La Santa Ana. El Pairas de Don Pedro Barunda. El Pairas de Don Pedro Barunda. El Pairas de Don Pedro Barunda. una hora allí y aci has de quiera llave una bocadita que bueno viste que queda todo mal aquí tomen en cuenta dos cosas la corriente de donde va o hay corriente o no hay corriente y si no el aire como sopla para que el sedimento lo eche lo más que solo un lado para que no se deje sol no se deje sol como se deje sol no se deje sol no se deje sol no se deje sol el balde donde? allá bien allá con un barrio otro bien no estaban aquí y esto es una estación nueva para mí está el canalito este si por qué se van a quedar? no se queden no se vayan a quedar huele 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 no se que están temados que están haciendo? como? me fue bien mira ya los traigo hasta secos mira agárramelo te animan? los camarones si a ver pásenme la cubeta blanca que traía unas botellas de agua helada adentro